un canal que se llama el canal 66 que está ahí en Mexicali y en Chicali tienen un programa que se llama Ciudadano 2.0 que conduce un morro que se llama Gustavo Macalpín y entonces resulta que el Macalpín este señor estaba dando su programa medio de política, es como pues política cotorrita, hace cuevas pero este, allá en Mexicali y entonces dicen que había hablado mal del esposo de la gobernadora María del Pilar Ávila, que ya se había hecho ahí medio famosillo por este, por comentarios críticos y resulta que de pronto, ayer en la noche llega el director del canal, un señor que se llama Luis Arnoldo Cabada a interrumpir la emisión y llega y dice, ah pues vienes aquí a felicitarnos a ser parte de la escala y dice, no, le avisa que lo estaban corriendo al aire ¿Cómo estás Muñoz? No, sí, la muñociña y entonces estaba ahí el pobre Gustavo, el Macalpín sorprendido, la verdad es que respondió de manera muy profesional continuó con lo que le restaba del programa hasta el momento no se han hecho declaraciones ni nada pero todo el mundo está, o sea, se hizo muy viral porque en días anteriores, este Gustavo Macalpín había hablado, había hecho comentarios críticos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y luego llegan, acto seguido, a correrlo de su noticiero Pero ahí en la cámara No, no te creo Échamelo con él para que lo vea la señora Échalo Te acompaña querido tío, querida tía el director general de Canal 66 el licenciado Luis Arnoldo Cabada Alvíderes Licenciado, muy buenas noches Mi querido licenciado Gustavo Macalpín qué gusto saludarte No, 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 el gusto es mío Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetowski Sí, hemos platicado del doctor Cachetowski Pero bueno, yo creo que hay que platicar más, de verdad No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo este trabajo tan intenso que has hecho se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpín No, 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 al contrario, licenciado Te agradezco hasta este momento lo que has hecho pero sobre todo la entrega porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo Este es tu último día Claro, licenciado Ah, sí Sí, es tu último día Licenciado Te felicito Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias y a la orden Igualmente Gracias Éxito Muchísimas gracias Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía una sorpresa la manera, doctor Cachetowski, estimado Andrés Manuel y a todos ustedes, pues seguramente también una manera bastante extraña de que se informara pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco seis años y medio Seis años y medio tenía a Gustavo Macalpín al frente de Ciudadanos, punto cero y así, así sin más se metió el director de su canal a correrlo ahí en vivo de una manera A ver, mucha gente del Twitter lo agarró de guasa lo agarró de broma Es denigrante esto, güey Es denigrante que tengan ni idea a tu canal meterte a tu espacio ahí en cámaras como una persona naca ahí a correrte ahí en vivo ¿Para qué? O sea, mi onda es que a ver, no nos hagamos tontos Esto censura por donde lo veas Si el vato está hablando de cierta gobernadora y al día siguiente llegan a correrlo ¿Qué quieres que buscamos? ¿Cómo se llama este señor? No, no me calpí en el otro Luis Arnoldo Llega ahí Ahora, lo que yo creo no lo creo estoy casi 99.9% seguro de que le dijeron y me lo corres en vivo, güey No, espérame déjame, le doy Tienes seis años con nosotros Estoy seguro que no le va a mal el rating Estoy seguro que no le va a mal el rating Castigo doble Ajá, dice Ajá, castigo doble ¿Sabes qué? En mi estado no vas a estar hablando mal de mi señora pero se puso a la gobernadora te callas vas ahí al canal y vas y me corres al tabo pero le va a rete bien lo quiere mucho que vayas allí y lo corres en vivo Eso fue Llámalo sospechosismo Yo mira si yo tuviera que apostar todo mi lana sería eso Yo no voy a meter las manos por nadie No, no, no No me corras El rollo es que cuando uno tiene un canal chafa cuando uno está al frente de una organización endeble cuando uno está al frente de un canal que le tiemblan las patitas al mínimo al mínimo pisotón del poder pues estas cosas hacen van y te corren ahí en tu cara de una manera de verdad degradante Gustavo te felicito carnal no nos conocemos en persona pero me encantaría colaborar contigo El vato con todo el talante del mundo diciendo ¿Me estás corriendo ahorita? Bueno en vez de decirle oye va así chifles a tu mauser o algo así yo lo hubiera contestado peor Muy bien muy recogido se despide su auditorio y se va y se va por la grande Mi onda es que Yo si te dejo el tianguis puesto Si me corres en frente de la gente Señora díganle que no me corro Espérame aquí cuando uno está en unos micrófonos donde si hay auténtica libertad de expresión donde estás en una cadena que tiene años hablando cosas las realidades del país pues es que no nos tiemblan aquí para hacer este tipo de cosas Lo siento mucho Gustavo ojalá que pronto encuentres un espacio estoy seguro que sí será por lo que veo eres un conductor muy talentoso y pues que bueno mira ¿Sabes qué? Te la ahorraron carnal Yo ya he estado ahí yo ya he estado ahí también a mí también me han corrido de un canal precisamente por la razón por la que me contrataron por decir las realidades de este país no te aguites de verdad se pone mejor luego querido Gustavo Macalpín y bueno esperemos pronto Ciudadano 3.0 ¿Cómo la ves? Pero bueno eso es desempleo no todo es son noticias tristes Gabriel porque aquí tú tiras le metes un pico en el suelo y sale empleo y sale empleo y sale empleo